Saludos amigos de MasterB365.com, bienvenidos a su espacio con los pronósticos para la tarde de hoy martes en el hipódromo de Par Racing, correspondiendo hoy martes 14 de diciembre, esperando entonces que tengamos suerte, vamos en busca de las hallacas, el pan de jamón y por supuesto el pollito en braza para la casa, así que estamos listos y preparados y bueno esperamos entonces conseguir esta excelente información, vamos desde ya entonces con los pronósticos de lo que será la jornada esta tarde en el hipódromo de Par Racing, vamos desde una vez y pronosticando para todas y todos ustedes, tengan la oportunidad, recuerden la suscripción por el 0414 248 1761, tendrán información para los hipódromos de Par Racing, Gostring, Par y Acuedo, dos marcas por carrera, cuando son FIBO uno solo, desde a partir de este miércoles venimos con todo en Gostring y Acuedo y usted tiene que estar allí, 5 dólares es la suscripción por todo este mes de diciembre, va a esperar hace ocho y adicional también le damos los parlay del popular socio, suscríbase ahora mismo por el 0414 248 1761, vamos a pronosticar aquí en vivo para todos ustedes, de una buena vez colocando las marcas en el retrospecto, que usted recibirá cuando se suscribe por el 0414 248 1761, vamos a abrir con una primera marca que es esta número 2, Vibrancia, esta viene a llegar tercera en sus dos últimas, 12.064 y nos gusta para ganar, la única enemiga que le vemos es la número 5, Chero, con Silvestre González, estas dos deben estar recibiendo la primera carrera de esta tarde en el informo de Par Racing, se recuerden que una vez que usted se registra en masterb365.com, si es primera vez que lo hace, va a recibir un bono de bienvenida del 50% de lo que usted deposite y los pagos son enseguida, usted ganando y pidiendo su pago y enseguida en su cuenta bancaria, masterb365.com, la segunda son 1.600 metros en arena para ejemplares de 3 y más años, donde nos gusta la que lleva, el que lleva a Kendrick Murchens, Rock to Susan, el número 2, con características fijas, 2-1 en la apuesta, pueden ver que viene a llegar segundo, pues después en su última, y este pupilo de linda Ray que se mueve desde la nila hasta Par Racing, no hace por gusto, así que jueguenlo fijo, Rock to Susan, el número 2, en la segunda carrera de Par Racing. Recuerden que en la página www.spolítico.tv.com, pueden ver las carreras en vivo, resultados, un pronóstico y demás, es por mi típico TV, blogspot.com. La tercera carrera de la tarde son 1.200 metros, para ejemplares de 3 y más años, una prueba por demás parejistas, donde nos gusta la número 6, Fax Moon Power, el número 6, Fax Moon Power con Jado, un gine de ganadores en el tipo de modulo, estoy llegando a un tercero cerca, y lo único enemigo que le veo es el que lleva el líder Silvera, Imperial Road, el número 7. Así que 6 y 7 en la tercera carrera de la tarde. Llegamos así a la cuarta, donde fue retirado el número 2, Bruce Payne, número 2, son yeguas de 3 y más años, 1.300 metros en arena, luce mucho, está el número 1 de la de Mario Alberto Domínguez, el hijo de Santos Mario Domínguez, Cartuch, la número 1, ha recibido un apoyo espectacular con estas hechas de Hacking Stable, con esta gente, del estudio de Hacking Stable, una gran cantidad de caballos, y Mario Alberto se está destacando en este hipóromo de Filadelfia para el regreso. Este número 1 nos gusta, está pagando 4 a 1 en las apuestas, pero tiene un fuerte enemigo en Cindy Pryer, la número 4, que es una yegua que está corriendo parejita, y trabajó 1.062, uno volando en cancha. Así que 1 y 4 en esta competencia. Llegamos a la quinta carrera, retirado el número 3, Drone Schwartz, número 3, y aquí nos gusta para ganar Johnny Hoy, el número 5. Este ejemplar que está 6-1 en la apuesta debutó ganando muy bien, y yo creo que no tiene nada de malo que repita. El único enemigo que le dio es Clemence, el que lleva a Kendrick Carl Mux, que viene de dos segundos consecutivos, 5 y 6 para asegurar esta quinta carrera de la tarde. Así llegamos a la sexta, donde vamos a quedarnos aquí con un ejemplar que nos gusta para ganar, Chief Fast 1, la número 7. Esta yeguista no tome en cuenta sus dos últimas, ya tiene un buen tercero que la acredite, y de la 849-2, 7-2 en la apuesta, nos gusta para ganar enemiga. Esta es la gran favorita que lleva Silvera, Outwork Cable, Outwork Cable, la número 4, y yo creo que va a ser su más fuerte, ni diga en todo caso. Luego llegamos a la sexta y martirados, aquí como pueden ver, el 1, el 2 y el 5. 1 y 2 y 5, son ejemplares de 3 y más años, y aquí Bag on Box con Silvestre González, nos gusta con características de fija, este es uno de los animalitos que nos gusta para conseguir en el día de hoy, este veterano de 8 años, que yo creo que les va a ganar la carrera, y va a volar un dividendo mínimo de 8 dólares, que malo, malo no son, y tienen para que consigan Bag on Box, Bag on Box, Bag on Box, número 7, en esta competencia. En la séptima, fuera de tirado también el número 13, Rocket Blast, número 13. Llegamos a la octava, aquí aparece el tirado número 5, Lost End, número 5, y nos gusta Angel Endeavor, con Franklin Pennington, también con características de fija, debutó llegando tercero, luego tercero, en su último segundo, trabajó en 1061, todo listo para que gane, este potro de 2 años, hijo del doble coronado, es Martin Jones, el número 3, Angel Endeavor, número 3, con características de fija, en la novena son 1.400 metros, para potras de 2 años, y aquí Seven Gear Later, Seven Gear Later, con Michael Sánchez, nos gusta un mundo, casi con características de fija, nos gusta, este yeguita, o tranquita de 2 años, se vendía el láctil, a número 3, le gustó llegando sexta, pero luego mejoró muchísimo, llegando segundo, y en su última, ganó de tiro a tiro, es cierto que ahora va a 1.400 metros, pero ella puede estar ganando, esta competencia, la enemiga, es Platinum Ice, a número 8, otra que le gustó ganando, y que puede estar decidiendo, junto con la número 3, 3 y 8, en esta competencia, que es la novena del programa, la décima, 1.400 metros en arena, retirado del número 7, atención, nos gusta Golden Spock, pero estamos cazándose tiempo, 2 segundos consecutivos, yo creo que va a ser difícil, que se lo ganen, este número, el número 2, 3, mejor dicho 3, Golden Spock, número 3, en esta, lo que viene siendo la última carrera, pero aquí fueron retirados, el 3, el 14, el 15 y el 16, el único enemigo, que yo le veo a este Golden Spock, y que me parece que puede estar decidiendo, porque tiene un tremendo jinete, y corre muy bien, es American Freak, el número 11, así que, el 3 y el 11, en esta última, les recuerdo la suscripción, por el 0414, 248, 1761, 0414, 248, 1761, para que consiguen, en el día de hoy, para la suscripción de toda la semana, y todo el mes de diciembre, un solo precio, solo 5 dólares, 0414, 248, 1761, y también les recuerdo, la suscripción con el socio, por el 0414, 248, 1761, visto, un par de ahí, de 3 logros, fijo todos los días, la hembra más fija, la directa del día, un par de ahí, de 5 logros millonarios, la alta y la baja, más segura, suscríbase también, por 5 dólares a la semana, 0414, 248, 1761, bueno, esperando que tengan suerte, los espero, entonces, para la suscripción, por todo el mes de diciembre, por el 0414, 248, 1761, y no olviden, hacer todas sus apuestas, en masterb365.com,